Hola, soy Javier. No, no es un pose. Tampoco es que tenga mucho flow, ni nada de eso. Soy una persona con parálisis cerebral y este es mi body, así, sin más. Para lo que realmente vengo a hablaros es de la intimidad y sexualidad. Menudos palabras, ¿no os parece? ¿Intimidad? ¿Referido a qué? A todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Desde pequeño, y por mis características notables, ¿qué decir? He necesitado ayuda para realizar actividades cotidianas de la vida. Comer, lucharme, ir al baño, etc. Primero en mi casa, después en el colegio, en centros, en residencias. Esta necesidad de apoyo ha supuesto que en ocasiones mi intimidad haya sido vulnerada o expuesta necesariamente. Por protección, por forma de trabajar o por todo a la vez. Pongo ejemplos para que podáis entender. A ver, ¿a cuánta gente les lleve la chorla cuando estéis en el baño? A nadie, ¿no? A mí, me lleve la chorla, mi padre, mi madre, mi hermana, mi cuñado. La madre de mi cuñado que pasaba por ahí. Joder, que con uno vale. Con esto de estar en familia parece una romería. ¿Tan difícil es tocar la puerta? Claro que tocan. Como soy lento contestando, ya tengo asomadas siete cabezas. En los centros y residencias, a veces, también sucede lo mismo. No tanto en los baños, que sí, nos dejan intimidad. Hay timbres, o podemos llamar. Pero hay amigo como tardes un poco. Ya empieza él. ¿Has acabado ya? ¿Estás bien? Joder, así no hay quien se concentre. Si no, prueba tú y verás. En la habitación pasa lo mismo. Yo en la cama. Y mis padres con la puerta bien abierta. Para oírme bien. Vaya a ser que me pase algo. ¡Coño! Tengo parásis cerebral. No estoy enfermo. ¿Cómo para pasar un huevo? Fijo que lo oye. ¿Os imagináis en vuestra casa, en vuestra habitación, y os apetece un poquito de cariño con uno mismo? Vamos, lo que viene siendo meterte mano. Y ahí tus padres bien atentos. A ver si haces algún ruido. Todavía me acuerdo cuando les dije a mis padres y quería meterme a la cama sin gallungos. Casi les tengo que hacer un clógic del porqué. Evidentemente, 17 capas no facilitan el acceso. Y luego hasta la resi. Imaginaros. En tu habitación. Con tu puerta cerrada. A tu rollo. Tan a gusto. No conmigo mismo, eh. Que tampoco estoy tal yando al tema. En este caso, viendo la tele. WhatsAppeando. Tocan la puerta. A veces. Otras no. Y te dice que viene a guardar la ropa. No me jodas. Si no te he contestado. Que yo te lo agradezco. Pero, ¿en serio no tienes otro momento? Con todo esto, me planteo cómo decirle a mis padres que tengo novia. Que queremos estar juntos. De forma íntima. Acariciarnos. Tocarnos. Como hacen todas las parejas. Uf. Casi les da un infarto. Joder. Que tengo barda. Que dejé de ser un niño hace tiempo. Ahora, poniéndome serio, no quiero pensar cómo tienen que sentir mis compañeros con grandes necesidades. Que llevan puesto un pañal durante todo el día. Que llevan la ropa puesta durante todo el día. Y que quizás no tienen un momento en el que les va a pertenecer explorar sus cuerpos. ¿Cómo coño lo hacen? Ah, claro. Simplemente no lo hacen. Nuestra sexualidad es una faceta más de nuestra vida. Y no se puede apartar así, sin más. Por otra parte, las personas con discapacidad también tenemos que ser valientes y expresarnos sin tapujos. Vaya, me estoy enrollando. Un placer hablar con vosotros de estas experiencias, que son más comunes de lo que pensáis. Pero que alguien tendrá que hablar de ellas. Para eso estoy aquí, revelando mis intimidades. Pero ¿por qué? Porque yo quiero. Esperando que sirvan para todos nosotros y nosotras. Eso sí, con un truco de humor. Que nunca falte. Gracias.